Y en otro orden, un ciudadano resultó muerto, mientras que otros dos fueron heridos de armas blancas por presuntos asaltantes que se mantuvieron dentro de un establecimiento al momento del cierre. La víctima es Guayán Yan, de 43 años de edad, y se presume que los supuestos asaltantes emprendieron la huida por la parte trasera después de darle varias heridas con armas blancas. Herida corto penetrante en el costado izquierdo. ¿Dónde va a ser llevado a patología forense? A patología forense, para hacerle autopsia. Por la boya que había. ¿Quiénes fueron los que hicieron los golpes? Los chinos, que estaban gritando cuando le estaban dando los golpes. Eso es demasiado peligroso, aquí atracan demasiado. Nosotros conchamos y aquí nos atracan a nosotros. Imagínense a ellos que tienen un negocio. Los residentes de Sabana Perdida, vecinos de las víctimas, dicen que estos cerraban muy tarde en la noche y que a menudo surgen varios atracos en el lugar. Bien, continuando con esta información, tenemos que la policía busca a los dos jóvenes que anoche mataron apuñaladas al comerciante chino y acuchillaron a otros dos durante un hecho que está bajo investigación, como hemos dicho, en una tienda de ropas y cosméticos ubicada en Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte. Los agresores ultimaron al comerciante Yang Al-Yuahan, de 46 años, y acuchillaron a Yang Kang Kimye, de 44, y Yang Kien Greng, de 45. Los dos últimos permanecen internados en el Hospital Traumatológico Dr. Nate Arias Lora. El reporte preliminar indica que el extranjero Al-Wayang murió a causa de heridas penetrantes en el costado izquierdo y el antebrazo de ese mismo lado, mientras que Kimye sufrió una herida cortante en la cabeza, Kim Greng sufrió herida cortopenetrante en el abdomen.